Sí, si presentamos al primer invitado, así es, él es puertorriqueño, también estuvo en grupos muy importantes y ahorita está realizando esa nueva faceta de solista. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso aquí en el estudio a Joe. ¡Joe! Caralito, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bienvenido, toma asiento, brother. Oye, no, hombre, te voy a traer todos los programas conmigo para que te aplaudan, porque la verdad que nunca aplaudan aquí, son bien aburridos. Pero bueno, mi querido Joe, siéntate, toma asiento. Muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí, ya en tierras mexicanas, regias, muy contento por todo ese seguimiento. Tierras mexicanas, ¿cuánto tiempo tienes radicando aquí en México? Acabo de llegar hace un mes, pero ya tengo pensado establecerme acá un tiempo y llevar mi carrera más acá, sí. Ándale, ¿qué es lo que te llama la atención de aquí de Regiolandia? Las morritas, las morritas. También, eso es parte de... Oye, cuando llegas aquí a México, me imagino que tienes aires diferentes, ¿sí? Cuando llegas a México, ¿te es difícil adaptarte a la vida de aquí de México? Pues no se me hace tan difícil ni tan extraño, porque ya había estado en una agrupación mexicana, Los Super Reyes, y bueno, ya había tenido tiempo acá en Monterrey. Desde los 14 años estoy viajando acá, ahorita ya estoy un poquito más adulto. Pero sí, ya estoy más asociado con lo que son las carreteras, los sitios, los lugares, etcétera. De baile, que se imitaba a Chayanne, Enrique Iglesias, también estaba haciendo actuación allá en Puerto Rico. ¿En serio? Y lo último que vine a hacer fue a cantar. Lo último que vine a hacer en mi carrera fue empezar a cantar, y ya luego estuve una agrupación en Puerto Rico que se llamaba TikTok, luego entré a Super Reyes y ahora estoy como solista. Si no hubieras dedicado tu vida al mundo de la farándula del canto, ¿qué te hubiera gustado hacer? Esa es una pregunta que siempre me hacen y está muy difícil, porque yo siempre lo que pienso es en música, todo, producción, baile, todo lo que tenga que ver con el ambiente artístico, pero pudiera ser algo de investigador, FBI, me gusta mucho, investigador privado. Con que no sean, a lo mejor no digo, porque lo van a regañar, ¿verdad? Con que no sean los de aquí, porque no. Oye, bueno, entonces, no, porque no me regañan y luego, ¿para qué quieren? Oye, hermano, entonces empiezo a dedicar muy chico al mundo del canto, ¿sí? También imitabas, mencionaste que imitabas a Chayanne. Señores, ya estamos de regreso en la licuadora y sigamos platicando con mi hermano JoJo. Así es. Oye, para la gente que nos está viendo, redes sociales, hermano, para que te contacten. Me pueden buscar en Facebook como JoJoMusic, J-O, J-O-E, aquí. Music, Twitter, igual, J-O-J-O-E, diagonal bajo, Music, y en Instagram JoJoMusic también. Ándale, perfecto, mi querido JoJo. Oye, entraste a un grupo mexicano, que es lo Super Reyes. Sí. ¿A los cuántos años entraste a lo Super Reyes? Como a los 14 años. A los 14 años. ¿Cómo fue que entraste a este grupo? Platícala a toda la gente, que lo mejor que tiene esa idea también de cumplir un sueño como tú lo cumpliste. ¿Cómo entraste al grupo Los Super Reyes? Pues, bueno, pues, la historia es un poquito larga, ¿no? No, estuve en un grupo en Puerto Rico que se llamaba TikTok, era el productor, era el mismo de Menudo y MDO. Entonces, dentro del grupo de Los Super Reyes estaba Belta Lamantes, que era un ex-MDO. Y cuando él iba a Puerto Rico, daba unos seminarios de baile, aparte sabía del grupo, que estaba de su mismo ex-productor, ¿no? Y ya luego, pues, en una clase me vio que bailaba y ya también supo que cantaba porque estaba en el grupo de su ex-productor. Y cuando se fue a Peewee, estaban buscando un chavo y me hablaron y me permitieron, entonces, empezar a poder presentarme con ellos en una gira como Cumbia Kings. Oye, ¿son cuatro años que estuviste con ellos? Sí. Cuatro años. ¿Cómo te llevabas con todos los brothers tuyos? Súper bien, súper bien, me llevaba súper bien. Todavía me llevo súper bien con ellos. Mi papá siempre viajaba conmigo porque era menor de edad, pero siempre tuve una relación muy bonita y de hermanos con todos. ¿Quién era el que siempre estaba de chistoso? ¿O el más alivianado de ahí? Este, JP. No sé si se acuerdan o los que se acuerdan del grupo, pues, JP, los que conocían el grupo, era el más que se pasaba haciendo chistes y eso. Hombre, me imagino. Oye, sales de Super Reyes y luego ya tienes la cosquillita de aventarte de solista. Sí, desde pequeño siempre tuve esa inquietud. Creo que es un sueño, una meta que me he propuesto desde muy chiquito y estoy muy consciente que hay que pasar ciertas etapas. Y, bueno, muy agradecido de la base que me dio los Cumbia Kings, Super Reyes, y ahorita estoy con mi carrera como solista y muy contento. Perfecto. Platícame sobre tu sencillo. Parte de este juego es el sencillo que saqué ya hace unos meses. Es una cumbia pop, para no alejarme un poquito de lo que fue mi base con el grupo, ya que cantábamos cumbia. Es un cover de Gianmarco, es un artista peruano, cantautor, muy reconocido también aquí en México. Y, bueno, así sucedió la canción, me gustó. La hicimos en cumbia pop, hicimos videos y ha tenido muy buen resultado de mis fans. Gracias. Perfecto. ¿Qué te parece si nos aventamos la rolita? Sí, dale, perfecto. ¿Va? Perfecto. Adelante, mi querido JoJo. Así es, mientras se prepara JoJo, le digo a toda la gente que nos está viendo. Las redes sociales, así es, que es arrobalicuadoratv en Twitter, para que ustedes pongan contacto y también todos los comentarios que ustedes quieran hacer. Y también a toda la gente de Estados Unidos, por a través de Mexicanal, por supuesto, un saludito para todos ellos y un besote. Pero aún así, señores, con un fuerte aplauso, aquí está JoJo. No sé si está fallando algo, tú y yo, ya no es lo mismo, no quiero saber que no sucede, si es que como antes, tú a mí me quieres. Tengo en mi cabeza dudas, frases, que me dijiste oscuras, vos a su marido, que por las noches me dieron frío. No te escuchas, quiero verte bien, la cara, no te vayas, que yo iré detrás de ti. Ya no importa si me dices que no me amas, solamente quiero reclamarte, todo me quiso por ti. No te vayas, que te vayas, que te vayas bien sin mí, si te veo, no quiero decir, no es tan fácil formar parte de este juego. El teléfono nunca más duró, ella por mi calle nunca más pasó, no es tan fácil formar parte de este juego. JoJo así. JoJo así. Quédate con mi cariño De lo que voló Donde tú quieras Solo Llévene en mi cabeza Tus pensamientos Que se me queman No te escogas, quiero verte bien La cara Cuando te vayas, te mire detrás De ti Ya no importa si me dices que Tú me amas Solamente quiero reclamarte Todo lo que hice por ti No te vaya bien sin mí Si te veo no te conocí No es tan fácil, pero es parte de este juego El teléfono nunca más Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte De tu juego No te escogas, quiero ver Tu teléfono nunca más Ella por mi calle nunca más pasó No es tan fácil formar parte De tu juego No es tan fácil formar parte De tu juego Stop me baby ¡Fuerte el aplauso para Joe Joe! ¿Todo eso? Ahí no sé Por ejemplo, alguna pregunta íntima Para ver si la responde aquí Para ver si ya... ¿A los cuántos años diste tu primer beso? No, pero espérame, no, no, no Pero no saben de qué tipo de beso estoy hablando No, pues temprano Siempre he sido muy precoz Aguas chicas, las están aquí Aguas por favor Oye, no, entonces Caralito, estoy platicando sobre tu carrera Me estás platicando fuera del aire Que tú eres el productor de tus rolas Bueno, o sea, produzco con Ahora mismo estoy produciendo Con un productor allá en Puerto Rico Valga la redundancia, Joe Fred También Aquí con uno en Monterrey, Reynold Que es muy amigo mío Y pues sí, o sea, hago parte De lo que es la producción, de lo que es Más o menos como un productor ejecutivo De hecho, ya estás por graduarte, ¿verdad? Sí, ya me falta una clase para terminar Mi carrera en música ¿Qué tal te va? Súper bien, súper bien, muy contento Y qué bueno que estudie eso Porque es lo que me apasiona y todo lo que he aprendido Le he podido proyectar Y poner en práctica, ¿no? De lo que hago, de música, etc Qué bueno, hermano Oye, entonces, yo quiero De hecho, traje una dinámica para Para ver qué tanto conoces a A México Digo, Puerto Rico Son otros aires, ¿verdad? Sí La música que en Puerto Rico se vive Es la música del reggaetón La música de Salsa La salsa Muchos tipos de músicas Sí ¿Nunca has escuchado la música De aquí, de México, de Regiolandia? Pues sí, he escuchado algo de banda Sí Tengo alguna idea Para eso Para eso Véntame un padre, por favor Para eso traigo Y ya vengo preparado Con los chicharrones estos Digo, ¿cuál quieres tú? ¿El de Norteñita? ¿Este? ¿O el este que está aquí? ¿Cuál quieres? ¿Este o este? El chiquito ¿Quién es el chiquito? Ok Joe Joe quiere el chiquito Entonces le damos el chiquito Ok, entonces ¿Cómo te sientes con el sombrero? Este Sentado Oye, mira Vamos a ponernos de pie Es raro Carral ¿Has escuchado? Ahí está la caja ¿Has escuchado alguna vez Sobre el baile de cartoncito? No, nunca ¿No? Nunca Bueno Entonces Si te preguntan ¿Dónde aprendiste a bailar El baile de cartoncito? Vas a decir ¿Con quién? Con Loco Hernández En la licuadora ¿Va? Entonces Aquí Bueno Normalmente el cartoncito Pues es una chica ¿Verdad? Es una chica Pues como tú Quieras ver Por ejemplo Agarrame el micrófono Por favor Joe Por ejemplo Si la chica está un poquito ¿Sí? Entonces es así ¿Ok? Si está un poquito ¿Qué? Si está un poquito Sí Ok Y si no Pues entonces es así No Alrededor ¿Verdad? Así Así es cuando no Y así es cuando sí ¿Ok? Entonces Vamos a Te voy a enseñar primero yo Cómo se baila ¿Ok? Adelante producción La rolita por favor Ahí estás agarrando A la chica ¿Verdad? ¿De acuerdo? Fíjate la mano siempre La mano siempre Aquí ¿Eh? ¿Eh? Ahí pone la mano Es más una sobadita primero Y ándele Ándele ¿Eh? Ok Y ya empiezas a Uno y uno De este lado Uno, dos Uno, dos Para atrás Y para adelante Ok Para atrás Y para adelante Ok Nunca sueltes esta Nunca sueltes esta Ok La mano siempre Bien agarrada ¿Y esta? Bueno Esta mano Pues ya tú sabes Qué quieres hacer con esa mano ¿Verdad? Digo ¿Dónde la quieres poner? ¿O qué quieres hacer con esa mano? Pero Pues sí Sí, también También Al Joe Joe le gustan ¿No? Ya nos escucha Música regional Y cuando quieres bailar así Bueno Un baile sensual Sexy Es este baile de cartoncito Allá Allá Pues el reggaetón Pues es puro perreo Y toda la cosa ¿Verdad? Aquí es el cartoncito Entonces ¿Ya aprendiste algo De un servidor? Ya, ya Ya lo voy a aplicar Cuando vaya a salir La próxima vez Que sean mujeres Porque luego Imagínate que sea el combate Claro, claro Sí, sí, sí Oye No, pues qué bueno Que aprendiste Fuerte el aplauso Para Joe Joe Siéntate carnal Si quieres Avientalo O te lo quieres llevar Para guardar la ropa ¿No? Si quieres avientalo carnal Avientalo Ok Bueno Ese es un hermano Ok Quédate con el sombrero puesto Porque vamos a seguir Platicando esas cosas mexicanas El otro ¿Nunca te has topado Cuando vienes aquí a México Algunos borrachines O algo que empiezan a gritar De que Ay, ay, ay ¿No te sale ese grito? No ¿No? Y ahorita Ando medio ronco No creo que me vaya a salir Bueno, ok Vamos a hacer el intento Producción Podemos poner el video De cómo es el grito mexicano Para que Joe Joe Lo vea A ver Bueno Bueno Eso ya es después, ¿verdad? Bueno Acá entrenados de Vicente Fernández Oye, entonces te digo Ese grito tiene que salir del alma Porque es como un estilo, ¿verdad? Que tenemos los mexicanos Al momento que gritamos ¿Ok? Yo todas las clases te estoy diciendo Para que cuando vengas a México Ya, bueno Estás dedicando Ya aprendes Mira, está La rolita ¿Ok? Cuando empiezas a cantar Te avientes el grito Una Dos Tres Te digo que ando Te digo que ando ronco A ver Vente Luis Vargas Vente, vente, vente Rápido, vente, vente Enséñale a mi compadre Joe Joe Cómo se avienta un grito Y aquí no hay tequila No, aquí no hay tequila Ese es ahorita saliendo del programa Te invito a unos tragos, hermano A ver Luis Luis Vargas Vente, vente el grito, el grito Una, dos, tres Dejaste manchado el micro, cara Dejaste manchado el micro De algo verde Oye Ahorita paso contigo Mi querido Luis Vargas De hecho Te lamentaste muy bien el grito Tengo que hacer la diferencia La diferencia Vente un pedacito Para que veamos Cómo Joe Joe Se avienta la música regional Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Aunque no era Ese amor Que yo te ofrezco Aunque quisieras Pronunciar Mi humilde nombre Le estoy cambiando la letra De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Eso Fuerte el aplauso Pero aquí de México Soy muy fan de De Calimba Rake Este Digo Con Calimba a lo mejor Si puede ser un Un dueto ¿Verdad? Pero ya con Justin Pues está Exactamente Es más real También se puede Si Pitbull hizo Con Rihanna También Está bien hermano Bueno pues entonces ¿Qué te parece Para la gente que nos está viendo Presentamos tu video Para que lo vean Todas las fans Dale perfecto Sí Preséntalo carnal Bueno aquí tienen Mi sencillo Parte de este juego Con el video Espero que lo disfruten De parte de Joe Joe Baby Desde Puerto Rico Un beso Yo, yo, yo Quiero saber Que no sucede Si es que como antes Tú a mí me quieres Tengo en mi cabeza Rudas frases Que me dijiste Oscuras Oh A su marino Que por las noches Me dieron frío No te escondas Quiero verte bien La cara No te vayas Que yo iré detrás De ti Ya no importa Si me dices que No me amas Solamente Quiero reclamarte Todo lo que hice por ti Que te vaya bien sin mí Si te veo No hay que conocí No es tan fácil Pero es parte De este juego El teléfono Nunca más Soló Ella por mi calle Nunca más Va sola No es tan fácil Formar parte De este juego No es tan fácil Que te vaya bien Que te vaya bien Quédate conmí Quédate conmí Todo lo que hice Por ti Que te vaya bien Sin mí Si te veo No te conocí No es tan fácil Pero es parte De este juego El teléfono Nunca más Soló Ella por mi calle Nunca más Pasó Es tan fácil Formar parte De este juego No es tan fácil Quiero verte En la boca No te vayas Que mire detrás De ti No me importa Si me dices Que no me amas Solamente Quiero reclamar Eso Ya estamos De regreso Señores Oye Tan a gusto Que la estamos pasando ¿Verdad carnal? Si Bien acostados Y toda la cosa Oye A ver Mesera Por favor No te quedas Oye De hecho La intervención pasada Te expliqué Que en Facebook Están poniendo preguntas Si Lo que quieran Yo como quería Ya apunté Todas las preguntas Aquí carnal Ya las tengo Entonces No te eches para atrás ¿Eh? ¿Qué dices? Ya estoy aquí Estoy listo Oye ¿Estamos listos? Ha llegado el momento El momento Así es De la serie de preguntas Que le vamos a hacer A Joe No va a contestar Bueno Vas a contestar Como la verdad La pura verdad Promete decir la verdad Y nada más La verdad Si acepto Ok Señores La primer pregunta Es A los cuantos años Fue tu ¿Qué cuenta con esta pregunta? Otra vez A los cuantos años Fue tu primer rimón ¿Eh? Así dice El rimón Pues el rimón Es como que Con la novia El beso El apapacho El La manita sudada Y todo eso Wow Como a los No sé Digo Diez años puede ser Por ahí ¿A qué? A los diez años ¿En serio? ¿A los diez años? No sé lo que Estaba preguntando A lo mejor A lo mejor ya se dedicaba Digo ya Tú te refieres a otra cosa ¿Verdad? Y ya la estoy regando No sé No entiendo la pregunta Pero Pero sí El primer beso Y abrazo Y así Puede ser que a los diez años Ándale Perfecto Esa pregunta La dijo Scarlett De otra pregunta Dice ¿Qué es lo más vergonzoso Que has hecho? Wow No sé Lo más vergonzoso ¿Qué he hecho? ¿En un escenario? Caerme Me caí ¿Te caíste en un escenario? Sí ¿Y luego qué pasó? No te pasó nada Porque estaba Estaba la tarima mojada Y estaba bailando Empieza el show Y el primer paso Rájate Y toda la gente Pues igual fue La primera reacción de la gente Nada Diciendo como que Pero luego me levanté Y normal Y te aplaudieron Sí, exacto Siguiente pregunta ¿Cuál es tu ciudad favorita? De México ¿De México? ¿De dónde quieres? Me gustan mucho Los Ángeles ¿Los Ángeles Azules? No, no Los Ángeles LA, California Los Ángeles Los Ángeles Siguiente pregunta ¿Qué opinas De las mujeres reyes? No es por ser aquí Pero me gustan mucho aquí también Ándale Dice ¿Qué opinas De las mujeres reyes? Son bien picudas Estamos hablando De las mujeres No de los hombres No, no te No, este Son muy buena onda Son muy buena Es que aquí Regiolandia Sonamos con todo Oye Siguiente pregunta ¿Qué geno de música Escuchas? ¿Qué tipo de música Escucho? Me escucho mucho Música pop Pero me encanta mucho El R&B Y música electrónica Música en inglés Y pop Balada pop También soy Muy romántico Perfecto Siguiente pregunta Vamos bien Vamos bien ¿Automático O estándar? Automático Automático Sí, sí, sí Bueno, eso debe pasar trabajo No Y última pregunta ¿Prefieres dar ¿Qué pasó? Ah, del regalo ¿Prefieres dar regalo O recibir regalo? No, darlo Dar, dar Eso Soy muy bondadoso Entonces La que pide un regalo Tú le das el obsequio Se lo damos Ándale Lo que pide a la dama La doncella Se lo damos Eso que raro Bueno, pues entonces Estas fueron las preguntas bizarras Que nos dieron ahí Oye Las fans mías siempre Que hay una oportunidad Para hacerme preguntas Se van por esa línea ¿De quién sacan todos los trapitos? No sé No sé Tengo muy malas experiencias Con este tipo de juegos En las entrevistas Créeme ¿Hay alguna fan que se te ha arrimado? ¿De qué? ¿Qué onda? ¿Qué es que? Me han hecho de todo un poco ¿En serio? Sí Tú, pues nada más dejando de querer Soy todo de ellas Oye, carnal ¿Qué te parece Si te avientas El otro rola? ¿O más adelante? Ok, perfecto Por un canalito Vamos a pasar a la siguiente sección Vamos a pasar a la siguiente sección Mientras se prepara la siguiente sección Así es Vamos a seguir platicando, carnal Repítanle a la gente Que nos está viendo en redes sociales Me pueden buscar en mis redes sociales Como JoJoMusic J-O-J-O-E Music O sea, música en inglés Así estoy en Facebook Y en Instagram Y en Twitter Estoy como JoJo Guión bajo Music Así están mis redes sociales Por ahí me pueden contactar Le contesto mensajes Gracias a todas por el apoyo Y bueno Espero sus saludos Caralito, ¿te gusta la química? ¿Los experimentos? Sí ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mi querido, ven cómo Digo, no me llevé muy bien con la química Seis minutos Vámonos rápidamente Mi querido JoJo Ven de este lado, por favor Vamos a caminarle de este lado Porque aquí se encuentra El equipo de Profesor Chiflado Exactamente ¿Cómo estás, carnalito? Excelente Muy felices de estar con ustedes en la licuadora Felices de hacer experimentos con todos ustedes Esperando que se diviertan Y jugar un ratito con ustedes también Tenemos poquito tiempo Así que vamos a ponerle pila Para que mi querido JoJo Haga también este experimento Sí, claro No te preocupes Mira, de este lado tenemos nuestro lonche Digamos, hoy no comimos antes de llegar Así que nos trajimos nuestro propio lonche Te hacemos unos huevos cocidos ¿Te gusta el huevo a ti? Sí Le estoy preguntando bien Y toda la producción se empieza a reír Revuelto, revuelto Revuelto, revuelto A ver, carnalito Muy bien Vamos a tener un reto Vas a tener que ingresar este huevito Dentro de este recipiente Que se llama matraz Pero sin romperlo Sin tocarlo Sin forzarlo ¿Podrás? Es algo difícil Sin tocarlo Es algo difícil porque No, obviamente lo puedes tocar Pero sin forzarlo ni romperlo Es algo difícil meter el huevo Sí Entonces Y este más todavía No, estamos hablando de ese Ok, vente JoJo Sí, por eso Este, este Tú dices ¿Cómo él pueda? Sí, como él pueda Sin romperlo, sin nada Ok, adelante JoJo Vente, mételo Tú mételo O sea, no puedo tocarlo por arriba No, no puedes forzarlo ¿Sí? No, forzarlo no Si lo rompes, pierdes Ok, ven A ver Ahí va Ahí va Ahí va, mira Ahí está Ya lo está metiendo Mi querido JoJo Poco, poco, poco Y ya metió el huevo ¿Eh? No, ahora lo soltaste Así se va No, va a subir Y va a subir Si sube tiene que bajar Es que yo te tengo Una técnica más rápida Una vez adentro ya Ok, bueno Va a ser lo importante Vamos, ya va a entrar Ya es lo más importante Ya va a entrar Acabó el programa Ya sacó el programa Ya sacó el programa, ¿verdad? Ya lo dejó Pero lo Suéltalo a ver si entra o no ¿Lo meto completo? Sí, no Todo, todo Tú déjale caer el huevo No pierdes Deja caer el huevo tú Ahí está Ya está metiendo el huevo Y, y Ahora yo creo que Ay, güey O sea, si lo subo Va a salir de acá A ver, suéltalo No, siento que va a subir Estaba batallando Porque obviamente Un huevo no va a caber En ese tipo de tamaños Si cae, si cae Se rompe No, no es difícil Y si lo haces con ciencia Mucho más fácil ¿Con alcohol o qué? No, no Es más sencillo ¿Sabes lo que hicimos? Con el fuego Eliminamos el oxígeno En el interior del matraz Eso hizo que lo succionara ¿Qué pasará si metemos oxígeno? ¿Puedo poner un poco más? Tienes que soplar hacia adentro Eso es ¿Qué onda? A ver, vamos a hacerlo A ver, mis compadres Saben más soplar Es técnica Ya mucho tiempo Haciendo estos experimentos Ya sabemos un poco más ¡Ah! ¡Fuerte el aplauso! Ok, ok ¿Cuál es el experimento aquí? Aquí el experimento es que eliminamos el oxígeno con el fuego ¿Sí? Adentro se empieza a quemar Se empieza a ir el oxígeno dentro de nuestro recipiente Haciendo que crea una succión a nuestro huevito crudo, ¿verdad? O cocinado, como quieran decirle Y al momento de volver a meter aire O ingresar oxígeno a nuestro interior Claro, excelente Pueden ingresar a profesorchiclado.com Ahí vienen muchas, muchas redes sociales Twitter, Facebook, YouTube Donde nos quieran invitar Perfecto Gracias señores por estar en Sintonía del Ecuador Un servidor Loco Hernández Y recuerden señores Saludos a todas las personas de Estados Unidos Y a todas las personas hermosas que nos están viendo Muchísimas gracias Y siguen en Sintonía del TV Nuevo León Gracias Gracias Gracias